Mi sueño es estudiar ciencia política. Al presidente y a la ministra quiero decirles que muchas gracias por este programa, por ser pilo paga y por darle la oportunidad a muchas personas, estudiantes como yo, de tener acceso a una educación superior de calidad. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.